Un programa de actividades que tiene un contenido muy amplio, desde el día 8 del mes de abril hasta el día 29. Tiene este programa cuatro ejes conductores, que son importantes, de una parte la literatura, el teatro de forma específica, varias presentaciones de libros, coinciden del orden de cuatro o cinco presentaciones de libros, uno muy importante al que haré referencia ahora, que es la segunda edición, que es el que además tiene por objeto la portada del programa que presentamos, y el desarrollo del festival de títeres en todos los municipios. Esta es una de las características más importantes que tiene el programa, porque la actividad cultural y literaria hay que desarrollarla en el conjunto de todos los municipios de la isla de la Gomera, y tiene por objeto promover la cultura, y en concreto la literatura, en el conjunto de todos los municipios de la isla de la Gomera, de los seis municipios de la isla. El libro de Gloria Díaz, que es el pescante de la segunda edición, que como bien saben fue también pospuesto, porque por temas personales o de la autora, pues tuvimos que aplazarlo, y esperemos que este día, pues una vez más se presente, y bueno, y dar respuesta también a la demanda que ha tenido esta presentación, y el interés de la gente por el libro del pescante. Bueno, el festival de títeres llegará, como bien saben, y pueden consultar la programación a todos los municipios, empezando en Bayerán Rey, y finalizaremos también con, todos los viernes, todos los viernes habrá teatro en el auditorio, al cual queremos pues, animarles a participar, son obras de teatro que bueno, que hemos seleccionado con mucho interés, y ahora con las restricciones, que ya no tenemos ese control de aforo y demás, pues animarles a participar de forma ordenada, y demás como hasta ahora se ha hecho, porque la verdad que ha sido una buena respuesta, en todos los actos que se han desarrollado, la gente, como ha respetado en todo momento, las recomendaciones sanitarias.